Yo le dije a ti, yo como el abono me dice, no, llegaste a las 5 y 20, es que a los pregunto si sabes tu, pero es que las mujeres, las mujeres son así, ustedes las mujeres son así, todas las cosas, pero sin ustedes, nosotros somos ustedes, ok, para que lo sepan, lo más importante es la mujer, para que lo sepan, porque yo en la cocina como mi profesor, soy profesor, no me defiendo, es más, yo tenía aquí el shampoo y aquí, pero, nada, 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 y cuando está la noche fría, como acá, antes que él estaba 51, yo le tengo la noche, 51, y yo mami, acercate a lo que sea, pero va a dedicarlo con mucho amor, dame la cuerda por favor, hay, 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 este joven que se tocó el piano ahí, ese es uno de los productores más jóvenes, se llama Chiro Picar, aplauso, que fue ella, de producirlo, Chiro, se me fue con la índole, ya me deja, me deja, se me vaya con una mujer que está bien, porque ya fue otro hombre, venga, 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 venga. y 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